Bueno, ahorita ya el chile seco aquí en la región se ha puesto carísimo, ha aumentado mucho el precio. Ahorita lo poquito que traen los productores que rescataron todavía de la sequía, pues ahora sí que están vendiendo el chile seco en 700 pesos el cuartillo. Lo están vendiendo al mayoreo, acá hay uno, dos, tres cuartillos y pues la arrebatan los compradores aquí, los de fuera más que nada y de aquí. Pues aquí ya el público se está vendiendo el chile seco hasta 150 litros del chile seco. La sequía, lo que está preocupando ahorita, lo poquito que están produciendo, pues está caro. Y pues ahorita sembró la gente o va a sembrar apenas y las matas que se lograron, pues va a haber poquita producción, pero va a estar carísimo. Aquí el chile seco, pues va a haber o no va a haber, pero si hay va a estar más caro. Así es, lo siguen pidiendo, pues ya que lo que dicen tenemos que consumirlo y aunque están acostumbrados a consumir el chile seco de aquí en la región, lo están pagando hasta 150 litros. Pues ahorita el chile chino también viene de afuera, también está caro, viene caro, o sea, todos los productos que vienen de afuera, pues vienen caros ahorita. El frijol se ha mantenido, el azúcar se ha mantenido, gracias a Dios, pero algunos productos, otros productos perecederos, pues han incrementado de precio. Y esperemos ya que ahorita con las lluvias que ahora sí que se han registrado, pues ahorita algunas cosas se están bajando de precio.